Es que en Perú no hay, no se puede catalogar como un país xenófobo, porque no lo es. El Perú es uno de los países que más ha ayudado a los venezolanos. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, sean todos bienvenidos. Yo soy Alexo, esto es Mundo Alexo. Pueden visitar mi página web llamada mundoalexo.com, donde van a ver varias cositas extras y también van a ver cuáles son mis trabajos y servicios que yo doy. Así que bueno, si necesitas un logo, un diseño, lo que sea, yo soy ahí. Pero hay otras cositas más, también hago videojuegos y tal. Pero bueno, lo que nos trae a este video es el título, pues. Y pues yo estoy seguro que Perú no es un país xenófobo. Para los que no sepan, que no sé en qué mundo vivirán, la palabra xenofobia significa sentir rechazo hacia alguien extranjero o de un país determinado. En este caso, peruano hacia venezolano, ¿no? Pero no lo es. Ojo, sí hay algunos que sí son xenófobos. Eso de ningún país se salva de gente así, tan, tan, así. Siempre hay alguien que es así, pues. Siempre va a haber uno, dos, tres, diez, cien. Siempre va a haber algunos xenófobos. Pero catalogar al país completo por unos cuantos no es justo. Así que este video se trata de que Perú no es un país xenófobo. ¿Y por qué lo pienso? Pues hace unos días atrás, un usuario, voy a colocar aquí el comentario, porque yo siempre coloco para que vean que no me estoy inventando nada. Esta persona me dio permiso para mostrar su nombre, así que va a salir su nombre. Bien, el usuario, espero suscriptor, la usuaria, mejor dicho, Dianis Luz, un saludo para ti, Dianis. Dice, ¿eres venezolano? ¿Por qué hace esa pregunta? Hay mucha gente que no cree que soy venezolano porque he perdido un poquito el dejo y tal. Pero bueno, sí, soy venezolano. Soy venezolano. Y estoy seguro de que Perú no es un país xenófobo. Ok, ¿eres venezolano? Disculpa, pero no lo pareces. Me caes muy bien. He visto que los últimos que han estado migrando a Perú tienen una personalidad muy impulsiva y reaccionan de forma muy agresiva. Están a la defensiva. He llegado a pensar que de tanto rechazo se han llenado de mucho resentimiento y reaccionan de esa forma. No lo sé. Es mi apreciación. O bueno, mi percepción. Es lo mismo. Son varios casos que he visto así. Y cuando me quejo o lo denuncio en mis redes sociales, me dicen xenófoba. Entonces, no podemos exigir que nuestro país se libere de personas que tienen una reacción violenta. Sé que hay peruanos también con malos comportamientos, pero no los podemos expulsar del país. Lastimosamente. Pero no es justo pedir que nuestro país se quede con personas buenas, independientemente de su país de origen o nacionalidad. Y pedir que expulsen a aquellos que dañan a este país que nos acoge. Este video, de verdad, muchísimas gracias, Dianis, por este comentario. ¿Qué video? Este comentario. Este video está basado en este comentario. Y este comentario, pienso yo personalmente, lo creo así, define el pensar general de la mayoría. Día, ojo, hackstash, la mayoría de los peruanos. ¿Ok? Esta persona, Dianis, no es xenófoba. Simplemente que no le gusta, independientemente de la nacionalidad, porque ahí lo dice, ver comportamientos inapropiados. Llámese reacciones violentas, situaciones, gente haciendo cosas que no debe. Entonces, esta persona a veces dice, que coloca en sus redes sociales, mira, está pasando esto en tal lugar, papapac, son tantas personas. Y bueno, lastimosamente son venezolanos. Entonces, ella está poniendo una noticia, una situación y opinando, ¿no? Porque si alguien comete un delito, o lo que sea, dice, mira, estas personas tienen que hacer algo, tienen que sacarlas del país, ¿no? Y yo estoy de acuerdo con eso. Si es un venezolano, yo que soy venezolano, si un venezolano roba o hace actos peores, delictivamente hablando, lo mínimo que se merece esa persona es una deportación. Que se vaya. ¿Por qué no puede ni ir preso? Pienso yo. O bueno, me lo aclararon en un comentario. ¿Por qué no pueden ir preso? Porque, lastimosamente, tener presos es costoso. O sea, es costoso. Tienes que alimentarlos, tienen que tener un lugar para, así sea, X, las condiciones que sea la cárcel, lo que sea, y la condición que sea, los alimentos, lo que sea, tiene un costo. ¿Entiendes? Estar preso, tener presos en una cárcel, les cuesta al país, les cuesta dinero al país. ¿Entiendes? Entonces, aquí no hay ese sistema carcelario como en otros países donde los presos hacen, no sé, hacen trabajo social de alguna manera, ya sea siembra, ya sea, alguna cosa hacen y eso lo venden al país, ¿no? O sea, como producto final. Por lo general, lo que hacen es productos de alimentos, como decir, sembrar papas y cosas así, sembrar maíz, sembrar cosas. En otros países, los presos hacen ese tipo de cosas. También pican piedras y cosas así para crear otras materias primas, ¿no? Ya sea para crear cemento, para crear bloques, para crear tejas, para crear lo que sea, ¿no? Entonces, en otros países la cárcel funciona así y los presos, digamos que pagan su comida en esa manera, ¿no? Pero aquí en Perú no es así, ni en toda Latinoamérica tampoco es así. No conozco ningún país latinoamericano que aproveche a los presos para generar algo positivo al país. No he visto eso en ningún lugar de Latinoamérica. A lo mejor me equivoco. Pero la cosa es que tener un preso extranjero le cuesta al país. Entonces, lo más idóneo sería deportar. Pero el problema está en que si lo deportan, lo van a mandar para Venezuela y Venezuela va a andar como perro por su casa porque las autoridades venezolanas no le van a hacer ningún tipo de represión. O sea, no lo van a meter preso. No le van a hacer nada porque los delincuentes están confabulados con el gobierno de Venezuela. Lastimosamente es así. Y pues es un caso bastante único y delicado. Supongo que en Cuba también es igual. No lo sé. Pero bueno, la cosa es que esta persona no es xenófoba. No es xenófoba y el peruano en general tampoco lo es. Simplemente que hay una reacción a ciertas conductas que se miran en televisión. Una de las cosas más importantes es que la prensa amarilla, la televisión amarilla de Perú, también las noticias como que las ponen un poco más tiempo de lo que nosotros en cualquier otro país es habitual. Por ejemplo, pasó un suceso, ya pasó y lo colocan en la televisión y pasó. Acá no, acá una semana con la misma noticia. Eso también me parece un poquito abusivo, ¿no? Es amarillista bastante. Pero bueno, así funcionan. Supongo que eso les da dinero y por eso lo repiten, ¿no? Porque es así. Pero eso nos quita el mal comportamiento de algunos compatriotas míos que realmente han robado y han hecho actos peores que no puedo decir en YouTube porque YouTube es una plataforma demasiado sensible. Entonces no puedo decir ciertas palabras porque YouTube simplemente me desmonetizaría el video y me lo ocultaría o me lo quitaría de las listas de reproducción y no llegaría y no alcanzaría a casi ningún público. Entonces, lo que a mí me parece injusto es que por una realidad, porque es una realidad, yo soy venezolano y porque yo admiro a los venezolanos buenos y rechazo a los venezolanos malos. No me gustan tampoco. Entonces eso me convierte a mí en xenófobo, siendo yo venezolano. Mira, un venezolano roba, ¿verdad? En un país que no es el de él, en este caso Perú. Y se ve mucho más feo, aunque es el mismo acto. Se ve mucho más feo que sea un venezolano el que roba que que sea un peruano. Es lo mismo realmente, pero se ve más feo de un extranjero. Porque, ah, mira, llegaron estos a joder. Y con toda la razón lo dicen. Entonces, porque no es una noticia, son varias noticias a lo largo de la semana, del mes o incluso del día. Entonces, obviamente, estas noticias generan ciertos sentimientos hacia los peruanos, ¿no? Por ejemplo, oye, mira, un venezolano pasó esto, venezolano pasó esto, venezolano pasó esto, venezolano pasó esto. No es xenofobia, es una reacción intuitiva. Oye, hay casos que a mí me da, de verdad, bastante pena, bastante pena ajena. Donde dicen, por ejemplo, venezolano le robó a su arrendador. Venezolano le robó a su jefe. O incluso peores cosas, ¿no? Entonces, ya ustedes entienden, ustedes no son tontitos cuando yo digo incluso peores cosas y ustedes se imaginan a lo que me refiero. Entonces, eso no genera, digamos, un rechazo total hacia los venezolanos, sino que es como un acto de, oye, cuidado, mira lo que le pasó a fulano, ¿entiendes? Y por ese comportamiento de ese grupo de venezolanos que considero yo y sigo considerando, y lo digo en serio, no es la mayoría, es un grupo, es un grupo. Aquí hay un montón de venezolanos. Y sí, algunos son malcriados, pero no todos son delincuentes, ¿ya? Entonces, para mí, sigue siendo mayoría los venezolanos buenos. Lo que pasa es que hay bastante y hay una migración descontrolada. O sea, el gobierno peruano dejó pasar a, como decimos nosotros en Venezuela, titirimundachi. O sea, a todo el mundo, sin importar nada. No les revisó su historial, no saben qué tipo de gente son. No tienen cierto, nada. O sea, no saben, pues, su pasado. Entonces, entra cualquiera, entró cualquiera. Y si era malo allá, es malo aquí. Son malos, pues, algunos. Los que son buenos, los que somos buenos, pues, lo demostramos con nuestros actos. Hay muchos buenos venezolanos que están trabajando. Hay venezolanos que son muy agradecidos. Hay venezolanos que son groseros. Hay venezolanos que son, como dicen aquí, malcriados, ¿no? Pero estoy bastante seguro de que hay muchos casos de venezolanos muy buenos que incluso han hecho patria acá. Ya tienen su negocio, ya están ahí, están trabajando, están chambeando. Y nosotros, los buenos venezolanos, que no hablo por mí nada más y mi familia. Estoy hablando de los buenos en general. También queremos y sentimos lo mismo que los peruanos buenos. Queremos que los malos venezolanos se vayan. Te lo juro. Los buenos venezolanos queremos que los malos venezolanos se vayan de Perú. Eso, mira, el que sea venezolano y piense eso y sea buena persona, que lo deje en los comentarios. Sin temor a nada. Diga, mira, yo soy venezolano y a mí me encantaría que los malos elementos de mi país no estén en Perú. Eso es una realidad. Porque los buenos no podemos defender los malos. No podemos. No podemos. Si tú eres bueno, no puedes defender lo malo. Punto. Y si tú defiendes lo malo, entonces no eres tan bueno. Así de simple, ¿no? A lo mejor no eres tan malo, pero tampoco eres tan bueno, ¿no? Porque hay gente que dice, no, que tú tienes que defender a tus paisanos porque son tus paisanos. Bueno, y no, si hacen algo malo, ¿cómo los voy a defender? Si hacen algo bueno, obviamente que, oye, qué chévere, qué bueno, qué genial, qué orgullo. Pero si hacen algo malo, como robar o algo, oye, qué pena, qué vergüenza. Entonces eso no se defiende. ¿Me explico? Entonces, mi conclusión para concluir este video, mi conclusión personal, muy personal, es que en Perú no hay, no se puede catalogar como un país xenófobo, porque no lo es. El Perú es uno de los países que más ha ayudado a los venezolanos. Y en la calle tú sales y no te están mirando feo ni nada. Si tú eres chamba, te abrazan, hermano. Tú eres chamba. Si tú eres respetuoso, te, sabes, te tratan como peruano. Bueno, te lo digo yo porque yo me he sentido así. A mí me dicen, Alex, ya tú eres peruano, ya tú eres peruano. Eso es lo que te falta tu DNI. Denle su DNI, Alex, denle su DNI. Ya ese es peruano que está, o sea, te ha dado, te, te, sabes, como que te, te quieren integrar a su cultura, a su país, porque eres bueno. Bueno, el peruano es así, súper inclusivo. No se para. Ahora, cuando hay alguien malo, obviamente van a rechazar ese comportamiento, van a rechazar ese tipo de situaciones. Es que es algo natural. ¿Dónde está la xenofobia? ¿Dónde? Mira, me atrevería a decir que es un poco más el temor. Que, que, que lo que dicen que es xenofobia. Es como un temor a que les, a que les toque uno malo, ¿no? Porque no, no saben como que, hay unos que sí ya saben diferenciar lo que son malandrines y los que no, pero hay personas que no, 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 no saben diferenciar. Y es difícil un poco diferenciarlos porque hay gente que habla achorado y no es malandre. Entonces, entiendan un poco cómo se puede sentir un peruano en esta situación. Y entiendan que no es xenofobia, es simplemente sentido común. Oye, hay un montón de gente que está haciendo cosas malas. Esa gente se tiene que ir a este país. Las autoridades tienen que hacer algo para que se vayan. Los malos, los buenos que se queden, los que aporten que se queden. Bien, eso es lo que dicen los peruanos. Y si no me creen, dejen en los comentarios los peruanos, por favor, lo que opinan de los venezolanos buenos y lo que opinan de los venezolanos malos. Lo dejen en los comentarios para leerlo y para que otras personas también lo lean. Y por favor, los que puedan, compartan este, este video para que llegue a más gente y tengamos, digamos, un montón de comentarios para comparar, para poder ver. Eso sería espectacular. De verdad, de mi parte, yo considero que Perú no es un país xenófobo, como muchos balbucean, porque no es realista el comentario. No es realista para nada. ¿Cómo van a decir eso? ¿Entienden? Igual como tratan a un venezolano, tratan a un peruano. Si se porta mal, lo van a tratar mal. Si se porta bien, lo van a tratar bien. ¿Dónde está la xenofobia ahí? En ningún lugar, sin importar si es peruano o venezolano o chino o mandarín o lo que sea. Ahí quiero que vean eso. Quiero que entiendan eso, porque yo te lo digo porque yo sé que es así. Tengo casi cuatro años viviendo acá. En serio que tengo experiencia con gente de ambos lugares, tanto venezolanos como peruanos, para decir, mira, esto es lo que pasa. Y hay que meterse en los zapatos de los otros para poder entender. Si no te intentas poner en el zapato de los otros, no vas a poder entender. Entonces tienes que entender lo que sucede un poco, cómo funciona más o menos la situación. Y oye, si fueras tú el que estás, en un caso Venezuela esté bien, en una línea de tiempo distinta, Venezuela está bien y llegan un montón de peruanos. Suponiendo, no, esto es una suposición y empiezan a hacer cosas malas y empiezan a hacer cosas malas. Entonces cuando tú, es una reacción natural, cuando tú veas a un peruano, vas a sentir un poco de duda. Oye, ¿será bueno? ¿será malo? No es xenofobia, es precaución. Es lo que yo veo. Precaución. Oye, cuidado, vamos a ver cómo se comporta este muchacho. No vamos a darle la confianza. Es que eso es así. Uno no puede darle la confianza 100% de una vez. La confianza se gana. O sea, poco a poco. Y tú tienes que mirar. O sea, las cosas son así. Uno no puede tampoco. Ay, mira, confía en mi hijo. No, poco a poco. Y ya van a ver si tú eres una persona de bien o una persona de mal. Bueno chicos, ahora sí, este video se ha acabado. Ya saben, comentarios los leo. Por acá les dejo una bola hermosa para que se suscriban. Y por acá un par de videos para que los miren. No olviden dejar su opinión en los comentarios. Porque eso es lo que más yo hago. Ver los comentarios realmente. Bueno, sigo mi chamba. Ah, por cierto, estoy haciendo un videojuego. Sigo mi chamba. Y nos vemos en un próximo video. Cuando tenga otro chance para grabar, grabo un tema también interesante. Nos vemos y chau.